Ella quiere macho de topa, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, no voy pa' allá, ella quiere que nada suda Ella quiere un, ah, 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 voy a darle un, ah, ah, ah No te tengo el un, ah, 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 y de nuevo el un, ah, ah, ah Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar arriba Conmigo todo es conmigo que tú y yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere, ah, 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 ah. ah, 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 ¡Gracias por ver!